Hola y muy buenos días desde Inglaterra, México. Yo me llamo Oliver Lash y sus maestros muy amablemente me han invitado para darles una pequeña plática sobre un tema que se relaciona aparentemente muy bien con sus estudios que yo tengo entendido se enfocan en el tema de la globalización de los negocios. Pero antes de que llegamos a eso, les quiero platicar un poquito de que sí estoy muy comprometido con eso porque incluso me puse mis calcetines mexicanos. ¿Qué les parece? Calaveras y todo. Bueno, a entrar a la materia. Vamos a platicar no sobre la globalización, pero vamos a platicar sobre algo que yo llamo la glocalización, glocalization en inglés. Y de hecho eso fue el título de, o fue parte del título de un libro que yo publiqué cuando yo todavía era maestro del mismo técnico donde ustedes están estudiando ahorita. Y vamos a ver una parte de la segunda edición del libro y pensar sobre qué, cómo podemos repensar, pensar de nuevo ese tema de globalización y entenderlo mejor como una glocalización responsable, una parte de administración responsable que tiene que ver con combinar lo local y lo global. A ver cómo funciona eso. A ver cómo funciona eso. Les voy a mostrar una pequeña presentación. Todas esas diapositivas que van a ver ahorita están de ese libro. Si lo quieren ver con un poquito más de detalle, supongo que lo van a tener en su biblioteca. Y esa presentación empieza con la idea de cómo se pueden implementar esos temas de una forma práctica. Vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, entonces, este es el inicio del capítulo 10 de este libro que les acabo de mostrar. Y la idea es aquí, cómo podemos analizar nuestras actividades como administrador, como un manager de un negocio, cualquier negocio de hecho, porque cualquier negocio hoy en día tiene aspectos locales y globales. Entonces, cómo, cómo, cómo podemos organizarlos, cómo podríamos hacer nuestro trabajo para que sea responsable, sustentable, ético, tanto en un nivel local como un nivel local. Y dos van juntos. Esa es la idea de esa plataforma. Y, pues, lo podemos hacer muy complicado. Podemos ver una lámina como esa aquí. Pues, vemos, podría, el BOP, Bottom of the Pyramid, Cultural Responsive Management, como las compras globales, el FTI, el Foreign Direct Investment. De alguna forma podría entrar la igualdad de géneros, el comercio justo, todos esos temas, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, aunque el capítulo tiene todos esos también un nivel un poquito más teórico, quisiera entrar más en la práctica de eso. Y, pues, ¿qué es más práctico que una foto? ¿Qué ven aquí? A ver. Tenle un momentito. ¿Qué están viendo? ¿Tienen alguna idea de qué contexto podría ser esa foto? Como si yo les digo, por ejemplo, por allá vemos algo que relaciona con alguna organización. ¿Qué tipo de organización podría ser? Tal vez, tal vez una ONG, por allá tal vez esa persona en medio que no encaja muy bien, la señora en medio en la izquierda, tal vez ella es la representante de algún gobierno local, algo así. No, no es eso. De hecho, aquí estamos viendo una escena de un día normal de una administradora de un cooperativo internacional de cosméticos. raro, ¿no? Muy raro y ni estamos viendo una persona que está trabajando en filantropía, responsabilidad social o desarrollo de la comunidad, no es parte de las compras normales ¿cómo va eso? Entonces si ven esa empresa que se llama Natura tal vez algunos de ustedes la conocen tal vez incluso son clientes de esa empresa esa empresa es una de las empresas cosméticas multimediales más grandes en ese momento pero al mismo tiempo también no solo son los más grandes, más globales en ese momento, también son los más locales de alguna forma porque esa empresa fuertemente tiene sus raíces en el Amazonas en la región de la Amazonas en Brasil particularmente y hacen dos cosas como parte de sus operaciones normales uno es que muchos de sus cosméticos no solo son productos locales naturales que vienen de esa región pero también su forma de desarrollo e innovación es una que es a raíz de todo lo que puede ofrecer esa región o sea, es más encontrar las formas naturales y las formas indígenas locales de hacer buenos cosméticos de cuidarte a ti mismo entonces como que esas partes de operaciones pues muy localmente también tienen que protegerlo ¿no? entonces trabajan muy de cerca con las comunidades les ayudan a desarrollar modelos de negocios sustentables que refuerzan tanto la parte social como la parte natural de esa región y al mismo tiempo están activamente protegiendo el área porque es de donde sale la masa de lo que pueden hacer con su negocio entonces creo que aquí tenemos un muy buen ejemplo para ver una empresa que está muy localizada y está localizada en muchos aspectos diferentes en lo económico en lo social en lo ambiental en lo cultural entonces esa es la idea que cualquier empresa que tenemos va a tener raíces locales o sea la parte internacional global siempre tiene sus raíces en algo local puede ser que no solo es en un lugar pero puede ser en muchos lugares pero el punto por allá es muchos de los críticos de la globalización que tenemos y dicen que mal somos como administradores globales que estamos aprovechando como los recursos baratos por allá en otros lugares como como mandando la contaminación por allá para que ellos buscan y el aire sea sucio por allá todos esos argumentos pues tienen que ver con no ser muy bien alineado responsablemente con nuestros aspectos locales y también lo vemos en muchas tendencias mega grandes o sea internacionales que vemos en muchos diferentes lugares uno es lo que vimos ahorita de la producción y el consumo local pero también ver ese tipo de globalización y esas raíces que están echadas como una oportunidad local algo que pueda aprovechar que la locación el lugar por aprovechar como otra vez la parte de la Amazonas que hemos visto ahorita que de alguna forma la globalización en una de esas pocas ocasiones está protegiendo la Amazonas porque el dinero que entra globalmente a ese cooperativo se usa para proteger esa parte pero también vemos partes mucho más agresivos por ejemplo los movimientos de antiglobalización y particularmente en contra del comercio internacional diciendo que es aprovecharse tanto del mundo natural como del mundo social y de otra gente y al mismo tiempo también tenemos esos movimientos políticos que pues también han visto una parte suya por allá en México con AMLO de una forma particular pero incluso mejores ejemplos obviamente fueron Trump ahorita como el nuevo nacionalismo de China regresando a sus raíces o hacer el mismo Brasil de que hablamos ahorita con Bolsonaro entonces esas condiciones políticas también crean como una succión como un están jalando otra vez a nuestras prácticas para hacerse más locales al mismo tiempo bueno ¿todo local en el futuro? ¿hacemos todo localmente? pues no tampoco obviamente porque la globalización es una de nuestras súper súper mega tendencias que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años entonces mucha gente en los negocios por ejemplo Framson Houghton que es el CEO de Philips hoy ya cambiaron a un nombre más interesante como Illuminate no estoy seguro pero bueno una empresa cooperativa internacional otra vez y pues están diciendo tenemos que seguir siendo globales de hecho un buen amigo mío es el managing director de China y Hong Kong para esa empresa y él dice pues yo como persona de Hong Kong yo aquí estoy tanto local como estoy global entonces incluso aunque esas empresas dicen queremos ser global y hay mucho provecho de ser global como por ejemplo una eficiencia en la producción como usar los recursos en los lugares en donde están más económicos usar como las competencias locales algo que alguien de México puede hacer tal vez alguien de Estados Unidos no puede hacer entonces la idea es que la globalización también tiene muchas ventajas entonces la idea es rebalancear esa relación entre global y local y pues obviamente tenemos todos esos fenómenos tenemos media que es global pues todos estamos viendo en YouTube de todos lados cada día estamos muy conectados tenemos amigos en todos lados podemos o podíamos antes de COVID muy fácilmente viajar a todos lados pues los bienes se siguen transportando de aquí hacia allá que más y más países que estaban antes en vías de desarrollo ahorita son muy fuertes jugadores en los mercados internacionales y más y más y más y más y más entonces parece que el mundo se hace más y más igual que todo es ahorita como esa masa igual local de normas de valores de productos de programas que compartimos con todo el resto del mundo entonces es la globalización ¿no? pero al mismo tiempo la idea es que esa idea de la globalización describe una mezcla entre dos localizaciones no hacerte meramente local ni hacerte completamente global la idea es que tú echas tus raíces en la parte local y te aseguras que local le ayuda a lo global y luego global lo ayuda a lo local esa es la idea y eso se vuelve incluso más importante considerando que muchos de nuestros problemas ya no son locales son problemas globales particularmente los ambientales vemos también como un problema social mundial el COVID en ese momento vemos problemas globales económicos pues por allá se pone necio un barco en el canal y de pronto ya no tenemos bienes en todo el mundo o sea vemos que muchos de los problemas requieren alguna forma de ver problemas globalmente entonces para eso la globalización es muy útil al mismo tiempo las repercusiones y las soluciones locales tienen que tener un canal para llegar a ese mundo global para resolver y eso se traduce a nuestra actividad como administradores como managers o otra gente en otras funciones que estamos trabajando en negocios tenemos que integrar esos problemas con las soluciones y los problemas globales y locales y eso es lo que yo llamo globally responsible management o sea una forma de estar localmente responsable una forma de estar que está capaz de buscar y resolver problemas éticos sociales ambientales local y globalmente y hacerlo de una forma que se conecte bueno aquí nuevamente empieza la parte un poquito más de conceptos y un resumen de todos los diferentes frameworks y herramientas que podemos encontrar por la parte científica que ustedes luego pueden usar para su administración pero lo que quiero decir es solo darles un resumen de las diferentes áreas que hay por allá y si quieren ver más pues chequenle al libro échale un vistazo no tenemos el tiempo para ir a cada una de las herramientas pero les quiero mostrar unos ejemplos que pueden usar para inspirarse un poquito qué son las cosas que deberíamos atender entonces eso está dividido en cuatro diferentes áreas la primera área felicidades la acabamos de acabar entendiendo la localización espero que si ahorita tienen idea que me refiero si digo local o administración local y eso tiene tres diferentes áreas una área es que administrar un negocio que es local y todos los negocios son incluso si es una taquería un puesto de tacos por allá en la esquina pues no todos esos ingredientes van a venir de la localidad algunos van a venir de otros lados no todos esos clientes van a venir de esa localidad unos van a venir de otros lados o sea aunque es un negocio que ampliamente lo consideramos local si tiene sus vínculos globales y va a estar conectado tanto con soluciones y problemas globales también la idea es cómo administrar un negocio localizado y eso obviamente se conecta con las diferentes formas de negocios que tenemos o sea podemos ver en todas las tipologías de negocios internacionales podemos tener un negocio doméstico podemos tener un negocio multidoméstico podemos tener un negocio multinacional y cada una de esas formas organizacionales requieren diferentes ideas actividades prácticas para administrar tanto lo local como lo internacional si eres doméstico por ejemplo la pregunta es cómo uso el ámbito global por ejemplo para el sourcing para obtener los bienes internacionales al mejor precio y de la mejor calidad para poder ofrecer mi servicio a un producto doméstico o sea por ahí hay una conexión global y si tú lo haces responsablemente pues la pregunta es cuáles son los productos los insumos los recursos de cualquier forma incluso recursos humanos si quieres usar esa palabra que son más sustentables en dónde los encuentro cómo me llegan aquí y eso obviamente es muy diferente si eres una cooperativa multinacional incluso que ya no tiene ninguna sede fuerte doméstica por ejemplo Bogdan Gamble es una de las que tienen muchos sedes aquí y allá y allá completamente distribuidos en el mundo pero ya no tienen un headquarter una sede en donde todo va juntos entonces obviamente la administración responsable local es una muy diferente si estás en esa forma es un ejemplo y luego vamos por allá en medio abajo la globalization management practices o sea prácticas especializadas en los temas de la localización y por allá tenemos una lista larga podemos hablar del comercio justo podemos hablar de el bottom of the pyramid sourcing o sea intentar de obtener nuestros insumos de unos mercados con gente de bajos recursos para apoyarlas muchos ejemplos por allá pero luego hay la que más me interesa a mí que es el localizing management o sea vamos a localizar administración no importa en cuál negocio no importa en qué práctica nos estamos cuál práctica de management estamos practicando y por allá se trata mucho de respetar diferentes culturas estar consciente de los problemas y los diferentes valores éticos de diferentes lugares y culturas religiones se trata de crear un ambiente laboral inclusivo y de diversidad y muchos otros temas o sea les doy esos como ejemplos para que les da una idea de que esa idea de administrar localmente responsable cualquier persona lo puede hacer porque cualquier persona va a tener esas oportunidades de cambiar de administrar su propio ámbito de trabajo de esa forma entonces todos esos van juntos y les voy a dar un poquito de ejemplos probablemente no llegamos a todos aquí algo que me gusta mucho Coco seguramente la mayoría de ustedes lo han visto aunque posicionan esa película gringa por allá Disney todo eso pero mucha gente dice que ellos de hecho han sido capaces de hacer de encontrar un balance muy difícil si hablamos de de la administración responsable local de la mercadotecnia porque por un lado podríamos acusarlos de esa idea de cultural apropiación la idea de que te estás robando algún concepto algún bien cultural y lo comercializas y haces o haces daño a esa cultura o simplemente no dejas participar la gente que originalmente es de esa cultura es la idea de cultural apropiación pero por otro lado también por allá hay la idea de apreciar la cultura y de de alguna forma de demostrar todas las cosas bonitas en ese caso de la cultura mexicana particularmente la cultura de cómo lidiar con la muerte cómo ver la muerte entonces por allá yo diría que probablemente pero lo podemos discutir tenemos un ejemplo de éxito de cómo manejar una mercadotecnia local y un fascinamiento de un producto desarrollo de esa película responsable que tanto es interesante posible o impresionante en China de hecho yo he estado sentado en China viendo esa misma película al lado de chinos llorando con Coco o sea por allá los toca con sus valores es algo que globalmente funciona y al mismo tiempo muchos de mis amigos mexicanos me han dicho que ellos creen que eso es muy buena buena forma de 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 demostrar de lo que podemos estar orgullosos en México también un ejemplo otro ejemplo que no les fue tan bien eso es de H&M y es una foto de tomada con la cámara de teléfono por allá no muy buena foto pero yo creo que muy impresionante porque por allá está ese grupo de 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 diferentes orígenes que se llaman South African Economic Freedom Fighters un grupo que parcialmente se interesa para temas raciales están intentando de básicamente romper esa tienda ¿y por qué? porque alguien en algún lado de H&M de ese cooperativo global se les ocurrió poner poner una foto de un niño con un hoodie un niño muy como adorable pero el el hoodie dice coolest monkey en town o sea como el mono o el chango más bonito en la en la jungla pues tiene un poquito de de imaginación cultural se puede imaginar que que eso para un niño de color ponerle ese label puede ser altamente contagioso en para para empezar con con problemas muy fuertes y de hecho fue un escándalo internacional aquí pues no les fue muy bien con ese aspecto de lo local porque eso tal vez incluso si estás en un en un país en donde no hay no hay mucha gente de color que que no va a pasar nada aunque tal vez algunos se ofenden lo que es mal pero alguien no está pensando bien que va a pasar si estamos en un país de Sudáfrica por ejemplo que tienen también toda su historia con el apartheid entonces problemático obviamente más problemático eso fue antes de todo el tema de Black Lives Matter obviamente eso lo hubiera escalado incluso más y otro ejemplo aquí y este es un ejemplo de administrar la empresa empresa local esto es un joint venture entre Cycleland que es un startup de la universidad de Cambridge aquí en Inglaterra juntos con Yuan lo cual es uno de los cooperativos más grandes de bike sharing de China entonces imagínense como incluso esa foto de alguna forma por ahí algo se siente como que no como se siente tensión un poquito se ve un poquito raro se ve no muy relajado como que están firmando por allá este en este contrato de colaboración o sea me imagino que ese tipo de colaboración tiene que ser muy complicado y también pensando en las diferentes culturas entre los dos diferentes gobiernos que tienen diferentes reglas y al mismo tiempo la diferencia entre Cycleland que es una empresa muy joven totalmente ha sido fundada originalmente por graduados de la universidad de Cambridge y Yuan que es mucho más con una estructura fuerte muy madura de administración o sea otra vez ese tipo de tensión local global y local otro tema pues aquí una práctica especializada de una práctica de localización que es el Fair Trade pues no les tengo que explicar mucho yo sé que incluso en su ámbito local hay muchas iniciativas pero la idea es que usamos el negocio el comercio internacional para apoyar productores locales y muchas veces productores locales que están en condiciones difíciles socialmente muchas veces y para apoyar hacer más fuertes comunidades entonces mucho más que solo comprar a un precio un poquito más alto y luego luego poner el label de Fair Trade en tu producto también involucra mucho desarrollo local de la comunidad y también del ambiente de la comunidad y bueno es un ejemplo que también me gustó mucho porque son unas operaciones de negocios completamente diferentes si tú te imaginas quién está produciendo ese como ese bracelet aquí arriba lo que esa persona tiene en el brazo pues normalmente pues compras un poquito de insumos no sé de qué está hecho normalmente pero eso está hecho de plástico quita de plástico por allá pones tu fábrica en algún lado por allá lo produces y ya compras el plástico eso es lo menos porque de eso tenemos mucho pero por allá de alguna forma se está moviendo a un ámbito mucho más complejo de donde vienen tus insumos porque lo que ellos hacen es literalmente pescar el plástico del océano porque la idea es que ellos venden ese bracelet con la idea de que cada bracelet no sólo es algo de plástico que se quitó es poco si vemos el tamaño de eso pero también implica que el bracelet está financiando quitar mucho más de plástico del océano y reciclarlo entonces vemos otra vez esa conexión muy profundamente local a un producto internacional global ese bracelet ha sido un se llama 4Ocean ha sido como un fenómeno de YouTube me han dicho que se ha vendido en todo el mundo a través de ese canal otra vez global local regresando a eso entonces tenemos casi siempre esa conexión de lo global y de lo local entonces enfocándonos en la globalización enfocándonos en la dimensión global de nuestras actividades nos deja con un ojo ciego para cómo estas actividades globales pueden y casi siempre se están haciendo raíces en la localidad y muchas veces en muchas localidades diferentes al mismo tiempo entonces hay que administrar las dos juntos de una forma responsable sustentable y ética entonces la idea es que por allá tenemos que desarrollar una forma de administrar que está local que incluye la habilidad intercultural de administrar y implica no solo saber implica como habilidades skills muy particulares pero también implica atributos personales que algunos de esos los tenemos y no los podemos cambiar y otros los podemos desarrollar por ejemplo el etnocentrismo de pensar ah bueno pues mi cultura tanto la cultura local tal vez o de mi gente de mi estatus socioeconómico o la cultura nacional o la cultura de mi empresa está mejor bueno entonces de esa forma no podemos ser integrativos y siempre estamos suponiendo que todos los otros son peores como solo como un ejemplo y quiero quiero cerrar con un ejemplo que se me hace muy interesante por muchas razones una razón porque es justo lo que yo creo que ustedes van a hacer una vez que gradúan de su de su programa de hecho la persona aquí está minimizado el nombre se graduó exactamente de su programa bueno se llamó otro se llamó diferente en otros otros tiempos pero se graduó de la misma carrera del mismo programa que ustedes están estudiando ahorita y eso es un episodio muy corto que les quiero platicar de cómo le ha ido a esa persona en un trabajo y porque lo que desarrolla todas esas dimensiones diferentes de de lo global y de lo local entonces ella trabajó como una persona de compras internacionales en una empresa que se está dedicando a hacer todo tipo de cosas para la casa todo entre planchas hasta otras cosas para la cocina entonces lo que pasó por allá es se dan cuenta que un de sus proveedores de China todo esto es una historia real pero anonimizado entonces no uso los nombres reales de las empresas o las personas entonces esa empresa china les manda unos productos ellos tienen un y ellos en Inglaterra y ellos tienen un comprador en Alemania ese comprador está es muy muy estricto con sus estándares y obviamente siendo parte de la Unión Europea por allá hay unos estándares también para los materiales se dan cuenta cuando esos clientes suyos lo están checando que los niveles químicos son más altos de lo que está permitiendo la Unión Europea se los mandan de regreso y dicen cómo lo vamos a resolver bueno esa Beatriz aquí está otra vez comunicándose con su gente en China y bueno están capaces de mandarles otra vez unos productos nuevos que sí cumplen con los estándares pero mientras eso también se demora porque en China hubo problemas con la certificación porque la certificadora aparentemente les pidió una mordida y la gente en China no les dio entonces demoraron el proceso pero bueno luego sí se curó otra dimensión es como un side story como un pequeña historia por allá que lo hace más complejo regresando a la historia principal entonces qué hacemos ahorita con los productos que tenemos aquí que no cumplen con los estantes entonces Beatriz se da cuenta que su jefe decidió juntos con otra persona que ha estado trabajando más tiempo por allá ah bueno pues de todos modos los vendemos a Europa no los vendemos a la misma a la misma empresa pero tenemos por allá otros otros clientes y si los vendemos a eso los vamos a empaquear nuevamente sin el branding de esa empresa y a los vendemos ya listo pues el problema ha resuelto ¿no? entonces se pueden imaginar la complejidad de todo eso pues hay complejidad legal hay de responsabilidad social qué pasa con esos químicos por ejemplo son cosas de la cocina o sea la gente está comiendo de eso qué implicaciones de salud qué implicaciones también de negocios entre los diferentes partidos tanto en China como en Europa en Alemania en ese caso y en Inglaterra y también obviamente la dimensión muy muy personal porque esa Beatriz es una persona que realmente en su nivel personal está muy interesada en temas de responsabilidad social y quiere vivir de una forma responsable y por ella su propio trabajo ella la están haciendo cómplice en algo que no funcionaba entonces yo creo que es un muy buen ejemplo para ver las diferentes culturas raíces locales en las diferentes áreas las diferentes prácticas locales cómo se conectan y cómo en su trabajo que probablemente algunos de ustedes van a hacer todas esas dimensiones van juntos y ustedes pueden estar justo en ese punto en donde se se juntan y tienen que ser administrados y navegados bueno obviamente por ahí hay muchas guías y por ahí ya casi acabamos no voy a ir en detalle pero si ustedes quieren saber qué son los estándares globales para temas de responsabilidad social ambiental y ética echenle un vistazo a esta tabla otra vez les recuerdo si algo les interesa más alguna referencia que les hace falta aquí está en este libro yo ya pronto me voy a juntar con ustedes para tener un poquito de discusión ahorita solo me queda decir que muchas gracias por la invitación por sus maestros y ya me alegro mucho de antemano en un momentito de tener una buena discusión con todos ustedes muchas gracias y ya y ya y ya y ya